Cuba Información Y no me digan que eso es patrimonio Que no se puede tumbar porque es de Eusebio Esta solicitud no es para escritorio Es una exigencia del pueblo La agencia cubana del rap que depende del Instituto de la Música se creó en el 2002 Tiene sello discográfico propio y una revista cuatrimestral que se llama Movimiento Magia López dirige la agencia desde hace cuatro años Hola Magia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos por qué se creó la agencia del rap y con qué objetivos Ya, bueno, la agencia cubana del rap se creó en el 2002 Se creó con el objetivo, por ejemplo, de comercializar o representar a un grupo de agrupaciones que en aquel momento se la llamaba La Vanguardia con el objetivo de impulsar su carrera artística y profesionalizarlo Entonces, la agencia se crea como un pedido de los propios artistas es decir, nosotros estamos necesitando una agencia que realmente se interesara por específicamente nuestra promoción, nuestra comercialización y en general, por el sentido en general de la cultura Hijo porque era muy nueva en Cuba y mucha gente no conocía cómo funcionaba la cultura Hijo en Cuba Entonces, debido a esto, nosotros solicitamos una entrevista con el ministro de Cultura acompañado por la asociación Hermanos Saís y le pedimos una agencia cuando aquí era un sueño, no pensábamos que íbamos a tener una agencia ni mucho menos, pero le pedimos una agencia y aquí está la agencia cubana de RAP en el 2002 para... todavía exista, ¿no? Así que... Después de nueve años de andadura, ¿cuántos grupos están bajo el paraguas de la agencia de RAP? Bueno, la agencia esto ha pasado, ya te digo se creó en aquellos momentos de manera provisional es decir, como un experimento para ver cómo funcionaba y ha pasado por un proceso bastante fuerte pero hoy está... hay 11 agrupaciones completamente que hacen música RAP de diferentes estilos hay 11 agrupaciones que pertenecen al catálogo y además de esto, como tú decías tiene dentro de sus áreas el sello discográfico y la revista Movimiento ¿Qué requisitos deben cumplir esos grupos artistas que forman parte de la agencia del RAP? Bueno, yo creo que uno de los primeros requisitos es que hagan música RAP hay una... realmente una confusión en esto y hago énfasis en esto porque el RAP, la música RAP es muy diversa la cultura hip hop es muy diversa pero... es decir, no podemos confundirla tampoco con otras manifestaciones artísticas que quizás tengan más espacio en otras empresas pero esta específicamente es especializada en la música RAP por ejemplo, ese es el primer requisito tener un proyecto un proyecto completo un proyecto listo para comercializar porque hay que entender que es una agencia es decir, es una empresa para comercializar las agrupaciones y eso es uno de los primeros requisitos que se debe tener ya cuando te digo producto listo lo sabes, debe tener, bueno, la mayoría de las condiciones artísticas como para poder estar en las presentaciones y ser profesional que al final es la meta La agencia facilita que los grupos que bandera den conciertos, giras internacionales ¿qué proyección internacional tienen? Bueno, la agencia, como te digo para mucha gente dirá es nueva es decir, tiene nueve años pero es muy nueva es decir, ha pasado por un proceso muy fuerte y hoy todavía continúa en un proceso de reestructuración es una agencia que todavía se está reconstruyendo es decir, está buscando su propio espacio fijo su sede que es una de las cosas que aún le falta a la agencia como para poder fortalecerse tenemos una sede pero todavía no está lista es un cine Finlay que está en Centro Habana pero es un cine muy viejo que hay que reparar, etc. y mientras tanto lo que va haciendo es bueno, buscando espacios dentro del complejo mundo cultural de Cuba buscando espacios donde pueda ir facilitando presentaciones de las agrupaciones artísticas y estos espacios a veces son complejos porque todavía para mucha gente no entienden la música rap por tanto es complejo programar, es complejo comercializar y la agencia lo que hace es abrir un poquito el camino y también mediante estos espacios bueno, pues facilita conciertos tenemos un sonido que la mayoría de las veces podemos mover con la alimentación el Instituto Cuándo de la Música también nos apoya mucho en eso alimentación quiere decir para los artistas, etc. y así sucesivamente es decir, en la medida de lo posible en el mes tratamos de que la mayoría de las agrupaciones tengan un espacio, ya sea comercial o promocional y que puedan ir presentando los proyectos que tienen sí, realmente no tenemos una... por ejemplo, hay espacios muy característicos como pueden ser teatros que a veces conseguimos entonces ahí sí pedimos, por ejemplo, proyectos y presentaciones específicas para esos teatros entonces, pero cosas así en ese sentido la agencia, bueno, va abriendo un poquito el camino estamos en la Casa Cultural del Alba para quien visite La Habana danos cuatro lugares donde podrían encontrar conciertos de rap habitualmente bueno, habitualmente te digo, no hay un espacio habitual de la agencia es decir, nosotros vamos abriendo espacios durante el mes vamos descubriendo los espacios donde podemos estar pero sí, por ejemplo, en el mes tenemos un espacio en la avenida en el Cine Avenida, donde las presentaciones o sea, las agrupaciones mensualmente que presenten proyectos pueden tener sus presentaciones ahí otro espacio tenemos en el Cine Riviera que es otro de los espacios que también utilizamos en ese sentido hemos estado, por ejemplo, en la Casa de la Rumba que hemos tenido espacio ahí habitual queremos retomar ese espacio nuevamente y otro espacio que más o menos también estuvo por mucho tiempo con Peña y Anónimo Consejo en el Avaneciendo en la Casa de la Música pero estás mirando que no son espacios muy propios son espacios que no son nuestros entonces un poco a veces depende de caracterizar el espacio de ver que tengan una acogida y si no es así, bueno, pues esta programación va al piso y a veces es difícil poder establecer un lugar fijo para una presentación de una agrupación de rap o sea, estamos luchando muchísimo por la sede porque eso es lo que puede solucionar este tema Magia, diriges la agencia del rap como hemos dicho desde hace cuatro años la agencia tiene nueve pero también eres rapera y tienes un grupo Obsesión acabas de regresar de una gira ¿qué tal? y cuéntanos un poquito ¿dónde habéis estado? Bueno, Obsesión ya tiene 15 años de trabajo este año nosotros lanzamos el disco negro de Obsesión que es un disco que trata la temática racial desde diferentes puntos de vista especialmente en Cuba y efectivamente salimos para una... fue una gira un poco improvisada porque teníamos una invitación a Canadá, Pancube a un festival que se llama Hijo por la Paz organizada por la organización Mawo que también es una organización de colaboración con Cuba y después seguimos para los Estados Unidos invitada por la Universidad de Michigan y ahí logramos pasar por varios estados ahí fuimos a Nueva York, a Nueva Orleans, a Los Ángeles, a Oakland y fue una gira bastante extensa hace siete años que no hacíamos esta conexión con artistas de Estados Unidos hay mucha gente también que ha venido por mediación de los festivales que conocíamos que colaboró mucho con Cuba y con el movimiento específicamente con su desarrollo y entonces fue muy bueno para nosotros esta gira estamos de fiesta este año Alamar albergaba un festival de rap pero ahora se cambia un poco la fórmula y vais a hacer un simposio cuéntanos un poquito cuándo es mira, en Alamar se hicieron yo creo que pasó fue una de las cosas más importantes que le pudo pasar al movimiento Hijo por en Cuba porque ahí pasaron los festivales donde nos formamos muchos artistas estos festivales ya no existen hay una idea de hace mucho tiempo de retomar estos festivales por la importancia además que tienen para el desarrollo nuestro y ahora lo que está sucediendo desde el 2005 para acá son los simposios hipocubanos que nosotros creamos estos simposios con la intención de que hubieran dos actividades en el año o sea, una fuera el festival del rap y otra fuera el simposio este con un carácter un poquito más educativo más de formación más enfocado en los artistas activistas porque, sabes, el hip hop tiene un lado que es el lado este del trabajo social y todo eso pero muchas veces se pierde el activista no conocemos al activista que está detrás de un proyecto que está haciendo trabajo en la comunidad y este simposio hubiera enfocado para reconocer un poco el trabajo de estos artistas y reconocernos entre nosotros mismos qué estábamos haciendo en cada una de las provincias etcétera esto varió un poco cuando se perdieron los festivales porque se recargó un poquito más la parte de presentaciones y tuvo que tomar como era ya el único que quedaba en el año pues tuvimos que recargar un poquito más la parte de presentaciones entonces hoy está sucediendo en el mes de agosto estos simposios cada año es un simposio, tengo que decir que fue creación del proyecto La Fábrica proyecto que también fuimos fundadores de ese proyecto que trabajó muchos proyectos comunitarios en las prisiones, con los niños, etcétera y terminó, bueno, pues con la idea de este gran simposio que ahora es un simposio de la agencia pues entonces eso es lo que tenemos por ahora en cuestiones de evento es algo que cuidamos mucho y lo construimos entre todos la participación es nacional en la medida de lo posible porque tenemos muchos temas con el hospedaje y también internacional entonces ¿Qué artistas internacionales han asistido a la última edición del simposio? Bueno, en esta última tuvimos integrantes de Nomadic una agrupación de Canadá, muy buena de Canadá estuvieron artistas de Haití colaboraron artistas de Estados Unidos también yo creo que fue un poco más participativo en ese sentido porque cuando ya han pasado alrededor de 7 años que se fundó este simposio pues la gente va teniendo como un poquito más de conocimiento y va llegando con más precisión al simposio y entonces, bueno yo creo que fue bastante amplia la colaboración internacional porque además la delegación de Canadá fue bastante grande participaron artistas de Vancouver que es donde estamos haciendo los intercambios y la propia organización de Mago que vino también con toda su escena política también un poquito para permear el pensamiento de los artistas de Hip Hop en Cuba entonces y actualizarlo también en ese sentido y entonces, bueno esa fue la colaboración que más o menos tuvimos como has comentado al principio en Cuba había numerosas agrupaciones de rap, de Hip Hop antes de la creación de la agencia en el 2002 ha dado una pequeña valoración qué ha marcado la agencia un antes y un después qué evolución ha tenido la escena del rap y del Hip Hop en Cuba desde la creación de la agencia y un poquito antes antes de la creación de la agencia había una escena muy fuerte que dio origen a la creación de la agencia luego la agencia como nueva entidad por supuesto empezó a echó a andar y a ver cómo transitaba por este mundo del negocio digamos y el camino ha sido muy fuerte es decir, ha sido muy fuerte hemos tenido, por ejemplo alrededor de movimiento hay muchos artistas que hoy viven fuera del país por ejemplo y eso creó como un hueco también dentro del movimiento pero surgieron otras nuevas agrupaciones que fueron conformando bueno pues el espectro de lo que es la escena del Hip Hop en Cuba y entonces esto es lo que ha ido integrando nuevamente la agencia cubana de rap la agencia bueno se ha tenido que redefinir por el camino es decir el hecho de que yo asumiera la dirección en el 2007 siendo una artista es decir no es nada que sea ¿cómo se llama? casi aprendiendo por el camino ¿no? sí sí y que no es nada que sea bueno sí vamos a hacerlo sino es que hubo un momento que 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 se tomó esa decisión por alguna razón ¿no? que era necesaria y yo creo que en estos momentos hoy tenemos una agencia más estable que puede apuntar un poquito más a la organización y al fortalecimiento por supuesto con el apoyo y la atención del Ministerio de Cultura y del Instituto Cubano de la Música y de las instituciones que también tienen que ver mucho con el movimiento porque no podemos verlo tampoco como algo solamente del catálogo de la agencia sino la cultura Hip Hop es bastante amplia y yo creo que la agencia es como el órgano que puede ir orientando ir rectoreando también un poco las actividades que suceden a nivel de país por su conocimiento y por su manera también de saber especialmente qué necesita el movimiento y y en ese sentido te digo el camino es muy largo queda mucho por hacer pero queda mucho por hacer queda mucho por hacer pero yo creo que hoy la agencia ha ayudado a fortalecer mucho el movimiento nacional a nivel nacional con sus mismos proyectos dentro con el trabajo que también está haciendo con los proyectos fuera de la agencia con la propia revista Movimiento es decir la revista Movimiento no solo se concreta al catálogo sino muchas cosas importantes que están sucediendo en la escena del hip hop en Cuba y a veces refleja también la escena internacional es una revista que quizás tú leas el último número y no te encuentres como por ejemplo lo que está sucediendo ahora mismo porque exactamente es una revista que va recogiendo es decir que también ha sufrido su proceso y que va recogiendo de alguna manera cosas importantes etapas importantes que no debe dejar de plasmar entonces mucha gente dice pero ya eso pasó sí pero la revista debe recoger sí funciona muchas veces como una revista donde hay que consultar para saber algunas cosas de documentación exacto de documentación y bueno pero es una revista que te va guiando también y te va dando noción de todo lo que ha sucedido o de las cosas más importantes que han sucedido en la escena del hip hop lo que ha sucedido